...las casillas en todo el país con todo esto. Pon el mollo a todo esto, porque sí merece un buen análisis todo lo que estamos viviendo ahora. Antes había un poco más de orden y ahora hay un gran desorden. Yo creo que se ha acentuado, Pepe, pero sí nos hemos malacostumbrado a que a cada proceso electoral los contendientes se adelanten a la autoridad y proclamen su triunfo. Lo siento como un acto simplemente de una gran inmadurez, una falta de respeto, no solo a las autoridades, sino a los ciudadanos, que son por fortuna los que hacen las elecciones. Los que cuentan las elecciones también. Los que instalan las casillas, los que cuentan los votos, los que los suman, en fin. Entonces, es una falta de respeto para todos ellos, pero yo diría que no es la primera vez. Lo hemos visto reiteradamente en cada elección. Además, te pregunto, salvo la del 2000, ustedes tienen buena memoria, donde tuvimos una, digamos, compartiendo ejemplar de los actores, del 97 al 2024 que corre, siempre ha sido la misma ancheta. En el 2000 ocurrió que para que todo este destorlongue se produjera de manera así extendida, apareció el presidente de la República, convertido en autoridad electoral y él dio los resultados. Bueno, lo después de Voldemort, pero no tuviste a la bastida proclamándose presidente. No, no, no. Es la única, es la única elección donde no hemos tenido la proliferación de los cargos. Tengo aquí a las dos de las memorias más prodigiosas del análisis político. Yo, mira, ¿por qué? Estoy seguro que Alfonso va a estar de acuerdo. Pero a ver, ¿por qué hay esta avidez de anticiparse? ¿Por qué la anticipación? Pues porque se supone que si tú no te anticipas, se va a anticipar el otro. Por otro lado, todo el sistema electoral, en las partes formales y en las partes no formales, está hecho con base en la desconfianza, en la duda, en tratar de evitar posibles formas de la trampa, de la inducción, de la manipulación. Y entonces, este es el momento culminante porque esto no tiene controles. No tiene ningún control más que, por ejemplo, si Xochitl dice, yo voy a ser respetuosa, voy a esperar que la autoridad diga lo que tiene que decir, entonces la murmuración general dice, es que como sabe que ya perdió, por eso no dice, porque tal, tal, y entonces sigue y sigue una bola de nieve. Y es la rumorología convertida, y ahora, con esta plaga horrenda de las redes sociales, no hay modo de contenerla. Bueno, pues son dos horas. Debo decir, no sé cómo lo valoran ustedes, que los ciudadanos contuvieron muy bien todas las informaciones falsas que estuvieron circulando en redes sociales de No Vote, o Vote Mañana, o El Calor. Es decir, creo que ha habido un ejercicio de prudencia, un punto más para los ciudadanos, en ir desestimando todos esos bulos, todas esas mentiras, Alfonso. Sí, sin duda, Leonardo. Está hablando Yunes en Veracruz, dos gobernadores en Veracruz, Rafael Cardona, Valtros Zárate. En fin, es una barbaridad, pero yo quiero regresar un poco a lo que se dijo aquí hace un momento de la responsabilidad ciudadana. Hay algo que a mí me llevó mucho la atención en todo este proceso. A pesar de la polarización y la tensión que caracterizó a todo el proceso completo, la dificultad de conformar las alianzas, y que si el nombre, que si el apellido, que quién es el papá, que quién es la mamá, en fin, todo eso, no hubo esta corriente cobardona de hace unos años de anula tu voto. El anulismo, que era una posición supuestamente de avanzada, de vanguardia, de una bola de gentes que no voy a repetir sus nombres, ahora no se presentó. Ahora la gente dijo, se trata de ir a votar, pues vamos a ir a votar. Y si lograron, entre todos logramos juntar el 70% de un padrón enorme, que cada sexenio será cada vez más grande. O sea, 100 millones. Pues bueno, es que ya nos acostumbramos a hablar de la palabra millones. Reunir en un solo día la voluntad de 60 o 70 millones de personas que persiguen una misma finalidad y la ejecutan en paz y en orden, eso habla mucho mejor de la sociedad que de los llamados conductores sociales. Oye, estamos a cinco minutos, poquito menos, de que cierren las casillas en el uso horario del Pacífico. Y es cuando ya pueden darse más. Y es cuando empezamos ya el conteo, verdaderamente, bueno... Ya el conteo oficial. Tenemos unos minutos antes de ir a corte. Maestro Zárate. Sí, yo creo que vale la pena mencionar, o cuando menos problematizar, este tema que ha estado repitiéndose a lo largo de los últimos meses, fundamentalmente en el caso de la coalición opositora. La convocatoria a votar tiene como sustrato la creencia de que si se alcanza un cierto nivel, digamos, arriba del 65% de la participación, se neutraliza el voto clientelar del oficialismo. Y me parece que es un supuesto incorrecto, que es un supuesto falso. Independientemente del nivel de participación, el resultado electoral puede ser desfavorable para la coalición opositora. Y menciono un solo caso, que es la experiencia de la elección presidencial de 1994. Que fue la más alta en participación. Así es, en 1994... Cuando murió Colosio, cuando mataron a Colosio y ganó Cedillo de calle. Así es. ¿Nos permites, por favor, ir a un corte? Nos están pidiendo de producción y regresamos para seguir con este tema. Ya anda por aquí Joaquín López Dóriga también, a quien daremos la bienvenida después del corte.